Buenos días, ¿ya está aquí tiendo todo? Buenos días Buenos días, morro Sí, yo también, porque compro muchos condones ¿Más adelante, docente? Sí, ya sé para qué se usa ¿Esta es el menú? Sí, aquí está Oye, ¿y aquí son muy rápidos? Muy, muy rápidos, para todo Es que yo pongo lista ¿Vamos a necesitar un bowl de frutas? ¿Un bowl de frutas? ¿Qué rápido eres, morro? ¿Verdad? Ok, también voy a querer un chabata de pollo Uy, eres veloz Muy veloz Y está grande Muy grande Y quiero también un smoothie verde ¿Por qué me le diste la mente o qué? Porque son muy rápidos Son muy rápidos de aquí, ¿verdad? Sí, muy rápidos para todo ¿Cuánto va a ser? 50 50 ¿Qué queda? Tengo cambio Se me hace que así se va y me deja el cambio, ¿verdad? Sí Buenas noches Vengan aquí a Big Natural, Colonia Independencia, en Tijuana Su Instagram Big.natural.tj Número 663-1203-172 Mmmmm Todo muy rico Mmmmm Ay, 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 ay Ay, ay Gracias.